Manuela 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 Como noche, como sueño Son los ojos negros de mi amor Manuela Como espiga en primavera Como luna llena es mi amor Manuela Sus palabras cariñosas La mirada inquieta De mi amor Manuela Tiene mis sentidos presos Y todos mis sueños son para Manuela Desde que llego a mi vida Desde aquella tarde que encontré a Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera Manuela La dulzura de sus besos Y ese amor inmenso Que me da Manuela 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 Y ese amor inmenso que me da Manuela Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera Manuela La dulzura de sus besos Y ese amor inmenso que me da Manuela 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 Gracias.